El árbitro Felipe Moreno, hacia el centro, ya está saliendo con los equipos en este momento para iniciar el juego. Esta cuarteta arbitral, se empiezan a saludar los equipos y en cualquier momento podremos ver las alineaciones. Charlie Rodríguez es el capitán, es de la gente de experiencia. El resultado seguramente que lo utilizará cuando lo esté... Tres en contra, tiene más dos en la diferencia de goleo, ya les decíamos que tiene hasta el momento diecio. Jugada, estuvo cerca de conseguir el equipo de casa del gol. Ahí está, le regala la pelota al delantero, se revuelve rápidamente la defensiva, pero este error del portero es por la presión que está haciendo el equipo de casa en territorio enemigo. Me gustaba para un amague, ahí prácticamente se quitaba el defensa y quedaba solo. Las disciplinas que sea, acá moviendo la pelota, qué buena, ya la filtraron, se va a tirar la barrida, espectacular, bien lo que hace el defensor. Bueno, ahí la tiene el conjunto local, intenta recortarse, qué bien se quitó a un par de enemigos. Y ahora acá encuentra al número dieciséis que mete una pelota buena, se pedió a un penal, vamos a ver qué dice el silbante. Que nada, desde nuestras instalaciones allá en Control Master también con más de veinte personas operando. Decían precisamente que bajaran en una aplicación para que la luz saliera del color amarillo y se vea padrísima con sus propios celulares. El Quique Conejo también anda apoyando a esto a través de Instagram. Jimmy Morales, ahí estamos en las redes sociales, hay recijo oficial y por supuesto en la pelota. Ahí aparece el delantero, no alcanza a salir Sergio Silva. Ahí está el cabezazo que pudo haber. El equipo de Lacranes por la parte, se te dejó porque hay peligro. Cuidado, qué buena pelota, viene el disparo. Qué cerca, qué contragolpe. Chendo, Chendo de frente, ya intenta como arza a la derecha, viene el disparo, el guardameta bien. Pero se termina una jugada, Tichel. Hace rato que no se veía esto, que fue un mal pase, compuso muy bien Urbina, se apoyó para hacer una buena pared. Y de ahí, el salapero de Saltillo conocido y Jorge Verdusco, presidente de Saltillo FC. Una placa de reconocimiento y le entregaron también. Ay, qué bien Urbina, ya empezó a entrar más en contacto con la pelota. Este es Juárez, entra solo. Vamos a ver si lo pueden parar, se pide una falta, va a haber una tarjeta de amarilla. Me están pintando rápidamente el defensor. El de Durango está pidiendo tarjeta amarilla, pero para el delantero de Saltillo FC. Está argumentando que se deja caer cuando siente que pierde el balón. Pero de igual manera, el profesor Francisco Gamboa, pues obviamente pidiendo no solamente la tarjeta amarilla, porque por ahí, como dirían algunos, amarillo con un poquito naranja. Los alacranes, tiro libre a favor del equipo Saltillo FC. Me disculpo con Luis Molina, la verdad es que sí era falta. Pensé que le ponía de su cosecha, pero no, era suficiente. Y entre una jugada de mucha velocidad, cualquier toque te desestabiliza. Va a ser el número dos. Vamos a ver si viene el impacto, el guardameta, primer poste, queda ahí. El disparo, gol. No, se está señalando una infracción. Ahoga en toda esta afición el grito de gol el silbante Felipe Moreno. Acá está la rep, este es Dieter Vargas. Buen disparo. Bueno, al parecer le marcan una mano, ¿eh? Sí, 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 le marcan la mano a Niño. A ver. Y el defensa inmediatamente, ahí mira, ahí. Yo creo que no la toca, ¿eh? Mira, después del rebote del portero, ahí. Después de que bota con el césped, ahí. Ahí va la mano. Hijo eso, qué divino. Ahí va la mano. Creo que sí le pega. Y el jugador que está defendiendo inmediatamente levanta la mano para decir que es mano. Esta va a ser la buena. Y todas las manos. Con esta nos quitamos de duda. Son sancionables. Oye, cuántas repeticiones. Acá vamos a ver otra. Ahí está. Ahí está. Hijo eso. Sabe que yo creo que le pegan el muslo, ¿eh? Bueno, en el muslo, pero luego sube. Sube la mano. Sube hacia la mano la pelota. Y bueno, la última reglamentación del fútbol es que las manos en el aire se sancionen. Y más todavía cuando son ofensivas. A ver, otra más. Para que no nos quede duda. ¿La toca o no la toca? Ahí está. Mal rechace del portero. Hijo eso. Yo creo que no hay malo, Tichere. Me parece que le pega rodilla, lonja este hombro, pero no creo que... Hijo eso, ¿qué? No, no. Yo creo que... No tenemos la mejor repetición. Yo creo que... Poquito, poquito debajo, poquito. Un abrazo para todos ustedes. Esa es clarísima. Clarísima. Y no se señaló. Increíble. Qué bárbaro. Ese Felipe Moreno va a tener... El balón en su poder, pero no ha logrado convertir y tiene que sumar al frente, tiene que tener la iniciativa para tratar de convertir el primero del partido porque... Usan así en el pelo. Una bandana. Una bandana, exacto. Gracias por el término. Mira, qué buena repetición. De repente inició con Titanes y luego por X o por Y tuvimos un segundo campeonato con el equipo de Saltillo. Ahí militaba este Charlie Contreras. Después se fue a la laguna, allá en Torreón.